Hola, mi nombre es Cristina, soy Yolita Ardera, y el día de hoy vamos a hablar de los componentes del mediastino y un poco de grado. Este es el preparado en el que vamos a reconocer los componentes del mediastino y después hablar un poco del diafragma. Acá estamos viendo el preparado desde su lado derecho. Retiramos el pulmón para poder ver los elementos del mediastino. Podemos ver el corazón, nervio frénico derecho llegando al diafragma. El pedículo pulmonar derecho, bronquio, arteria pulmonar y venas pulmonares. Acá vemos un poco más cerca el pedículo pulmonar. Tenemos el elemento más posterior que es el bronquio. Por encima y por delante, las arterias pulmonares. Luego tenemos un ganglio linfático mediastínico. Y por debajo y delante, las venas pulmonares. Acá vemos la vena de ácidos ascendiendo y haciendo el callado sobre el pedículo pulmonar derecho, desembocando en la cava superior. Luego tenemos el esófago, el nervio neumogástrico derecho. Que luego, a medida que desciende el esófago, se hace posterior y el izquierdo anterior. Y se van a ramificar a lo largo del esófago. Hay que recordar que el nervio neumogástrico es retropedicular y el nervio frénico es prepedicular respecto al pedículo pulmonar. Acá podemos ver la cadena simpática. Acá empujamos un poco el diafragma. Y podemos ver el trayecto de la vena de ácidos que va a ascender. Tenemos el esófago. Y esto que tomo acá con la pinza es el conducto torácico. Acá podemos distinguir los elementos del paquete vasculonervioso intercostal. Tenemos vena, arteria y nervio. Acá, como habíamos dicho, tenemos la cadena simpática que va a dar los nervios esplánicos mayor y menor. Acá podemos ver el mayor. Que luego se va a dirigir hacia el abdomen. Acá estamos viendo el preparado apoyado sobre su cara anterior. Esto es posterior o dorso. Y esto es anterior. Esto es el esternón. Acá vemos vasos mamarios internos. Y vemos nacer de la arteria mamaria interna la arteria diafragmática superior. Llegando acá al diafragma. Acá vemos el diafragma desde abajo. Acá tenemos pilar principal derecho, pilar principal izquierdo y los pilares accesorios izquierdo y derecha. Y entre el pilar principal y el accesorio, en este caso a la derecha podemos ver, el nervio esplánico mayor. Acá podemos ver el orificio de la aorta. Acá les dejo esta imagen, donde está marcado con la pinza el orificio de la vena cava inferior. En azul, el orificio esofágico y en rojo el orificio aórtico. Bueno, espero que les haya hecho el video, porque el consejo no voy a consultar. Y nos vemos la próxima.